Fue el 5 de julio, estábamos en la casa, estábamos con Lorena, que es quien nos acompaña a nosotros en la casa con las niñas, con nuestra perrita Luna y mi persona. Estábamos sentadas y se nos dio la idea, o sea, se nos pasó por la mente, recoger las hojas y empezarlas a quemar. Eso es muy común en Neiva, que las personas quemen hojas fuera de la casa, ya que hay bastante naturaleza. Y pues en el sector que vivimos hay bastante. Entonces lo hicimos y nosotros teníamos un alcohol debajo de las escaleras y en un momento que no nos dimos cuenta, nosotros tenemos tres perritos. Nuestro perrito Sam cruzó y sin culpa regó el tarro del alcohol y así fue, se esparció, pues digamos como la onda y nos quemó. Samara en ese momento no estaba pero ella iba para el segundo piso y en ese momento fue que las llamas la cogieron a ella. Pues inmediatamente cogimos para el hospital universitario de Neiva, llegamos, nos prestaron los primeros auxilios, a Samara la entraron para pediatría y luego a mí me mandaron para UCI de adultos. Fue como hasta el momento. Luego ya después la niña la trasladaron para la Fundación Santa Fe Bogotá y pues el traslado fue prioritario. Su estado era tan crítico que inicialmente no podíamos realizarle curaciones porque cualquier cambio de posición producía es inestabilidad en la paciente y podía generar un paro en ella. Por eso siempre requirió desde el inicio todo el apoyo y todo el trabajo del equipo interdisciplinario del servicio de quemados. Cuidado intensivo, trabajo social, psiquiatría, fisiatría, terapia física, ocupacional, cirugía plástica, soporte nutricional, clínica de heridas, enfermería, todos rodeando a la paciente apoyándola en este proceso de recuperación tan difícil. Me pareció excelente la atención de los profesionales, de que contaban pues con sus equipos, con los profesionales que se necesitaban. Pues debido a que veníamos de Neiva, pues porque no se contaba ya con los equipos ni los profesionales que necesitaba en el momento mi hija. Empezando pues no había unidad de quemados, entonces pues la atención era muy diferente, todo pues diferente. Acá llegamos, contábamos con los equipos, con los profesionales, con la buena atención, muy pendientes de ella hasta el momento que despertó porque pues duró prácticamente 17 días dormida, pues en un estado crítico, en el que pues todos los profesionales, jefes enfermeros y auxiliares estuvieron muy pendientes de ella en el proceso. Pues debido a que pues también la mamá, Caterine Mosquera, se encontraba también en UCI. Yo estuve en el piso 3 y el personal de salud en la Fundación Santa Fe es muy excelente, igual que, o sea, todo el conjunto, desde las personas del aseo, el personal de salud, todos, todos, todos hicieron un buen equipo, un buen trabajo y pues gracias a ellos, gracias primeramente a Dios y gracias a ellos, pues tenemos a nuestra niña con nosotros y estamos muy bien, gracias a Dios. Hoy celebramos que es una superviviente y que nos está acompañando con su sonrisa y puede retomar su vida y reconstruir su vida a pesar de esta situación dolorosa. Estoy pues muy agradecido con todos los profesionales porque pues por el esfuerzo y por la dedicación y por todo lo que hicieron por mi hija. Mi recomendación es que debemos estar muy prevenidos los papitos y pues con nuestros niños con todo, o sea, yo nunca llegué a imaginar pues quemarme con un alcohol y que hubiese sido algo tan grave porque sucedió, o sea, fuimos cuatro, tres personas y un animalito que fuimos los que nos quemamos, entonces pues tratar de evitar alcohol, gasolina, todo lo que sea inflamable y también las estufas para los niños. Queremos dar un agradecimiento a la doctora Carolina Bonilla y a todo su equipo, a la doctora María Luisa, al equipo de psicología, de psiquiatría, a los fisioterapeutas, a los también personal de terapia pulmonar, que todos estuvieron pues muy pendientes de mi hija en el momento de su estado crítico, ya que pues la probabilidad de mi hija pues de uno a diez pues nos daban un uno por ciento y pues estoy muy agradecido de corazón con ellos, con el equipo por todo lo que hicieron por mi hija. Gracias. 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 Gracias.